¿Cómo jugar la Copa Libertadores en FIFA 23? Si quieres jugar el torneo de la Copa Libertadores es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es entrar en el menú inicial en Modos de Juego y ahora cuando estás dentro de Modos de Juego tienes que darle a Modos de Juegos Rápidos. Una vez que has entrado dentro de Modos de Juego Rápido tienes que seleccionar el apartado de Torneos y cuando estés en Torneos tienes que buscar Libertadores. Aquí está. Yo voy a iniciar una nueva para que veas cómo sería. Le daríamos aquí a Nueva. Ahora nos va a decir que elijamos el equipo que queramos. Imagínate yo voy a poner este para que el vídeo no tarde mucho y le das al botón de Option para continuar. Ahora después de esta animación nos va a salir el nombre para elegirle a la partida. Yo voy a poner el nombre que venga para no hacerte muy largo el vídeo. Le doy a Option y como puedes ver ya está empezando. Ahora cuando acabe esto, esta imagen que tarda muy poco, nos aparecerá para jugar el partido o también podemos modificar la formación y todo eso. Por ejemplo como puedes ver le puedes dar a jugar partido y si le das al R1 tienes la plantilla para editarla y bueno aquí ya seguramente te sepa manejar. Y ya está. Le das a la X y empiezas a jugar. Y así sería. ¡Hasta la próxima!